Pues aquí, se acabaron la risa. Aquí estamos, este, después de una semana ocupada, con bastantes compromisos, pesada, bastantes problemas que se presentaron en el camino, uno tras otro, se resolvía uno y llegaba el otro. Y luego, ya parecía que se calmaba la situación, y aparecía otro, y así pasa en la vida, a veces como el tren, chuchu, 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 de repente una cosa y otra, pero, después de una semana pesada, no sé si escuchen las risas al fondo, hay un poco de alegría, gracias a Dios, que Dios permite que las personas pasen por problemas, pero al final también hay alegría. Ni se de que se está riendo, pero, me da risa. Sonrían, no dejen que los problemas apaguen su sonrisa. Sonrían, no dejen que los problemas apaguen su sonrisa.